Este sábado en Las Carcachans ¡Ah! ¡Un ladrón! ¡Pensé que era un ladrón! ¿Cómo ha sido? ¿Si yo lo único que me roba en la vida el corazón de su hija? ¡No, no, no! ¡No sé! Bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué fue? Este CD está dedicado para Kimara Carcachan ¿Cómo me dijiste? Kimara tiene una sorpresa ¡A la demencia! ¡Se va a formar la demencia! ¡Las Carcachan! Este sábado a las 8 por La Cáscara ¡Las Carcachan!